Vámonos a bailar porque el tiempo se nos viene encima Ya casi estamos en la recta final y queremos que todos se nos vayan bien bailados Así que, vámonos a bailar en esta noche para hacerles hoy Me gusta el mambo, pero el de Puebla Sacate de, lo va a gozar Y vamos a bailar, sí señor Con el mambo, el nuevo mambo de Puebla ¿De quién? ¡Cuánto es tu life! Vamos a bailar en esta noche, damas y caballeros El mambo, el mambo de Puebla York Me gusta el mambo, pero el de Puebla Vamos a bailar los temas nuevos para ustedes Me gusta el mambo, pero el de Puebla Vamos a bailar Sacate de, lo va a gozar Y vamos a bailar, sí señor Me gusta el mambo, échale Juanita al like Ahí nos acompaña Lo va a gozar Juanita al like Y vamos a bailar, sí señor Con el mambo Esta noche los padrinos Puebla De sonido, muchas gracias ¿De quién? Lalo Reyes Y Miguel Salinas Ellos son los padrinos de sonido, gracias Todo el de Efe Está el mambo, agüe, pero el de Puebla Vamos al Distrito Federal esa noche De Futsingu, agüe, el Tex Meluca Agüe, agüe Má para los que no agarran pareja Vámonos a bailar Está el mambo, pero el de Puebla Sacate de, lo va a gozar El mambo suave, sí señor Con el mambo Vamos a bailar Nuevo mambo de Puebla ¿De quién? Ahora Vamos a bailar Sal, sal, sal Esta noche dice Siempre sonriendo Siempre con los ojos abiertos Aunque nos vemos por un rato Siempre Hay un regreso Aquí presentes El Salón del Negro, el Lúdico El Gato que es Callejero El Zona del Sabor Paradín y Calavera El Mero Mero Este sí es Man Junior El Sol León Atechi El famoso Pancho Y en Calavera para Jenny La Yersi El Lalo Ortiz El Fuerza De Nueva York Vamos a bailar Me gusta el mambo Pero el de Puebla En la María En la Madero La Pancho Villa En San Felipe Allá en Analco Vamos a bailar Y en Agua Azul Vamos a bailar Y en Agua Azul Ya venimos Ya llegamos Y no nos vamos Esta noche en tus cabinas Nos reportamos Mi compadre Chambaó Vengan para esta simpática Radey Y ese famoso Piñatas El Purcio Princesa Yocelyn La Cristal Toda la familia Sánchez Puro Pinte Sánchez Puro Pinte Sánchez Todas son La gente de Chicago y Ninox Esa es Juanita Lai Grábale Juanita Lai Vamos a bailar Esta noche el mambo Por el adiós Me gusta el mambo Agua Vamos a bailar Agua Y en todo Agua Ay, grábale Chuchito Agua Y en Hidalgo Agua Ciudad Esta noche la familia Reyes Agua También Toluca Vamos a bailar Y en Guerrero Agua El mambo Puebla York Y empatando a New York Mis Pedro Díaz Es un sentimiento Juanito Lai La champa manía Desde la urbe de Hierro New York Y venga el acudio Y en Guadito Agua La champa manía Esta noche el sonido Chamao Panchito Juanito José Catalino Chuy Y con sonido Esclipsen Vamos a bailar Saca de pie Sí Tamor Tamor Echale el tamor Venga el tamor Vamos a bailar Me gusta el mambo Agua En Zacatepec Agua Esta noche el mambo Puebla York Agua Allá en Tlaxcala Agua Y en Hidalgo Agua Esta noche saludos para Ciudad de México La familia Neñano El famoso Ángel de Brooklyn Agua Y en Guerrero Agua 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 Agua